Namaskar. Empezamos nuestra Facebook Live. Esa es la tercera semana. Pues estamos continuando todos los miércoles haciendo esta tertulia y esta tertulia es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque ahora hay mucho miedo también de esta parte del mundo con el coronavirus y eso está asustando a tantas personas, pero tantas. Y usted sabe, sigue la noticia, pues yo personalmente estoy en cuarentena. No porque estoy enfermo, porque el alcalde decidió que la gente después de 60 años ya no servimos para nada y necesitamos protegernos. Somos como pedazos de museos que no podemos estar expuestos a nada y entonces estoy en cuarentena. Claro, estoy sufriendo, estoy sufriendo horrible, pero eso es como pasa con mucha gente. Entonces, bueno, vamos a hablar de varias cositas hoy. Particularmente podemos dar atención también a sus miedos, a sus dificultades, las cosas que están pasando. Usted sabe cómo está puesta Italia. Hoy cito el día donde más gente se ha muerto, como 455 personas. Ahora, uno dice 450, pero un país es muy poquito. Pero si tú eres la persona que se muere, o eso es duro, o una persona que tú amas y se murió, sí, eso es duro. Ahora, cuando eso pasa todos los días, todos los días, usted se puede imaginar. Y está llegando acá. Y entonces, ahora, pues claro, los países de esta parte del mundo, bueno, necesitamos hacer algo porque no podemos llegar a ser como Italia o como Francia. Francia está bloqueada totalmente. Ahora, el sistema ya es que si tú quieres salir de la casa, va a imprimir de tu, pues te puedes bajar de internet una forma, un formado, lo llena, explica exactamente qué quieres hacer y después te lo lleve contigo, lo firma y te tome la responsabilidad. La policía te va a parar seguramente porque eres la única mosca blanca que está, o una de las pocas moscas blancas que está por la calle. Todo el mundo está bloqueado. Y eso es asustador. Ok. Listo. Vamos a ver dónde estamos transmitiendo. Ok. Yo estoy aquí. Está una de las pocas moscas. Ok. Empezamos entonces con las preguntas. Ok. Tenemos también desde España. En España también están bien asustaditos todos. Y eso es lo que pasa, chicos. Ahora, necesitamos preguntarnos por qué está pasando eso. Ahora, están, están volviendo, están haciendo muchas cosas por internet en este momento. Uno de ellos es el castigo de Dios. Entonces estamos poniendo a Dijo, a Dijo en esta, en esta, Dios, en esta cosa también. Cómo es que es un castigo. Significa que él es el culpable. O mejor dicho, nosotros somos los culpables y él nos está castigando. Otra vez, el cuento de Dijo castigador. Y eso es una cosa. Es como decir, estamos dando la culpa a Dios. Ahora, nosotros no estamos mirando a nosotros mismos. No. Estamos mirando a Dios. ¿Por qué? ¿A quién podemos culpar? No. A un virus no. Culpamos a alguien más. Entonces, Dios es uno. Y están saliendo muchas cosas. Debe rezar a este particular horario, en esta dirección. Como si los virus están, pues, dices, ok, lo hacemos de esa manera. Y es, entonces, debe estar algo diferente o debe estar algo mucho más lógico y mucho más racional. Entonces, la noticia es esta, que yo me he pasado, los últimos cinco días, antes no lo pensaba en realidad, que yo pudiera hacer algo. Porque digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues que leo. Pero mucha gente me ha escrito y además he visto que hay varios supuestamente maestros que han puesto canciones o que han puesto cosas para el sistema inmunológico, algunas cositas. Entonces, pero, como decir, nadie tiene la idea de qué pasa. Y entonces, me puse a pensar de verdad profundamente, porque el sufrimiento que tuve en la cara de la gente, no en Colombia o en Perú, pues en Perú yo no estoy, yo estoy en Colombia. En Colombia todavía estamos muy relajados, pues la cosa es muy tranquila. Pero en otros países ya hay miedo. Aquí hay gente de España y la gente de España sabe cómo es la cosa ahora, ¿sí? Entonces, ¿de qué vamos a hacer? O qué voy a hacer es, voy a mañana, empezando de mañana, voy a transmitir una serie de videos sobre el coronavirus. Significa cómo vamos a vencer el coronavirus. Y no simplemente como, digo, bueno, voy a hacer esto. No, te voy directamente a dar la solución. Y es claramente una solución espiritual, no te va a costar un peso, nadie te va a pedir nada. Esto es totalmente gratuito y esa es la idea. Entonces, lo aproveche, aprovechelo por favor, porque eso es importante. Claramente le debe trabajar un poquito. Y debe seguir este tipo de instrucciones. Si la sigue, yo le puedo asegurar que no se va a tomar ningún virus. Claramente, siguiendo bien, después por la culpa mía, siguiendo bien todas las instrucciones de las autoridades y médicas. Sí, claro, tú estás, como en Colombia se dice, no dar papaya, sí, no dar l'opportunidad que dices, no, yo todavía, el dado medio de hacer eso ya soy completamente inmune del coronavirus. No, debes estar cuidado de tu parte, pero al mismo tiempo debes hacer cosas que son de verdad fundamentales y que te van a ayudar a niveles, no solamente físico y psicofísico, a también a niveles espirituales. Porque todas las cosas que vas a aprender no te sirven solamente por el coronavirus, te sirven todo el tiempo. Todo el tiempo. Listo. Entonces, vamos a ver si hay preguntas sobre lo que sea. No particularmente sobre el coronavirus, porque ahora los videos deberían responder a todas las cosas. Es inútil que vamos a hablar después de eso. Hablamos de otras cosas. Bueno, ok. Manuel, Ciudad de España está cerrada, estamos en estado de alerta desde el viernes y desde entonces está prohibido entrar en la calle sin motivo de fuerza mayor, si tenga la etapa que tenga. Sí, claro, ya están ya en estado de emergencia. Aquí todavía no, los barrios están llenos, la gente lo pasa rico. Claro, es una cosa muy tranquila porque no hay problema. Nosotros somos inmunes a todo eso. Eso es lo que piensan los españoles o lo que pensaban, lo que pensaban los franceses, lo que pensaban los alemanes y toda esa cosa. Estamos hablando de países de primer mundo, o al menos se considera de primer mundo. Y nosotros ya hacemos el tercer mundo. El segundo mundo, los norteamericanos, ya están empezando a asustarse. Entonces, yo tengo amigos allá que me han mandado videos que los supermercados están vacíos. No porque no hay gente, porque no hay comida, se coyeron todo, se han comprado todo lo que se podían comprar. Me han dicho, se llama orden, es llenar, 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 ¿sí? Entonces, eso va a pasar aquí también, lo está pasando. Ya el arroz estaba reaccionado, significa que uno puede comprar más de 5 kilos o 5 kilos a persona. Entonces uno se va, él, la esposa, los 13 hijos y se llega, se lleva todo al almacén. Eso es típico, va bien. Pero eso es miedo, ¿ok? Miedo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto miedo? Cuando nosotros ya sentimos que estamos en, ¿cómo se llama? La decisión de supervivencia. Porque en este caso no hay que ser ladrón. No, es un enemigo oculto, un enemigo escondido, ¿sí? Entonces, eso de verdad asusta más. Ok, vamos adelante. Alejandro, Dada, ¿puede hablar un poco más del discernimiento? Mira qué está pasando ahora, hablando del discernimiento. El discernimiento es, o en inglés es discrimination, discriminar, discernir entre una cosa y la otra. Eso es como lo podemos llamar cuando tengo conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es este discernimiento? Cuando yo primero decido lo que es correcto y lo que no es correcto. Y después, para hacerlo completo, hago lo correcto, ¿sí? No me dice, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Entonces, ¿qué hago? No, eso es... No, una vez que ya sabe que es malo, entonces, en este caso, hace lo bueno y elimina el malo. Y eso es como discernir. Ahora, lo que está pasando también, lo que esto nos está tocando a todos, es que hay un grupo de personas que no sabe discernir. Es como decir, no, es todo tranquilo, no hay ningún problema, esto pasa, esto se vuela, esto se acaba. Cuando está la temperatura alta, lo que piensan en Europa, porque ahora ya es frío, entonces ellos piensan, dicen, ahora cuando llega la temperatura más alta, eso se va, solo. Pero en Singapur, donde la temperatura es alta, o en Hong Kong, eso no está pasando, entonces no es la temperatura. Estos tipos de virus no se mueren con la temperatura. Entonces, eso es, mantener esta parte. Entonces, el discernimiento fundamental también en estas cosas. Ok, habla más sobre el miedo, soy de Mendoza, pero en Argentina también están tranquilos. Ahora, el miedo es, el miedo siempre relacionado a esto, porque ves, ahora vamos a sentir más miedo. Una cosa es vivir en la vida normal de siempre, una cosa es cuando está que los vecinos se enferman, o alguien se murió, o otro país, y esta cosa se está expandiendo más y más. Los medios de comunicación están ayudando muchísimo también a expandir este miedo. Claro, ellos deben hacer su trabajo, yo lo entiendo. Pero también la idea es no obsesionarse con el miedo. ¿Por qué? Porque hay muchas historias sobre que la muerte supuestamente iba a coerse solamente a tres, y se murieron trescientos. ¿Pero por qué? Porque los otros se murieron de miedo. Entonces, necesitamos mantener la mente muy fuerte y desde mañana vamos a... Probablemente mañana es jueves. Entonces, si lo grabamos mañana, lo mandamos mañana, yo no pienso que vamos a hacer muchas ediciones, pues yo voy a hablar tranquilamente. Entonces, probablemente o mañana en la noche o pasado mañana lo vamos a montar. Además, van a hacer varios videos, porque al inicio lo vamos a poner todos y después vamos a ponerlo todo junto. Significa que ustedes van a tener todos los videos chiquitos y después uno completo. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Qué más? Entonces, este miedo te va a controlar. Te va a controlar. Ahora, ¿cómo controla tú el miedo? ¿Por qué el miedo se debe enfrentar? Si tú eres un espiritualista y tú sigues este tipo de consejos, definitivamente no vas a tener todo este miedo. Pues al final de la cuenta, si tú has entendido, eso es. Es como decir, bueno, está el coronavirus, listo, lo entiendo. Voy a tomar todas las medidas posibles porque yo no lo cojo. Sí, es claro. Pero si lo voy a coger, entonces, ¿qué debo hacer? Y esa es la mejor manera. ¿Cuál podría ser lo peor? Que me muero. Es el máximo, pues es el extremo. Pero todo el resto es mejor que eso. ¿Sí? Entonces, además, si vamos a seguir este tipo de cosas, porque le voy a explicar qué es este virus. ¿Ok? En realidad. Debe, definitivamente, no solamente voy a grabar estos videos en italiano e en inglés también. Y lo vamos a mandar a Italia. Significa, vamos a ver si esa gente escucha. Porque los italianos somos cabeziduras, bastante duras. Entonces, yo debo hacer lo mío y después ellos hacen lo suyo. Va bien. ¿Qué nos está enseñando el coronavirus? Que somos materialistas. Que no nos interesa nada. Nosotros somos vivos. Somos astutos. Somos inteligentes. O al menos nos consideramos. ¿Sí? Y no nos interesa nada de todo lo que está pasando en el planeta. El planeta, mira, mira como parece una cosa loca, ¿sí o no? Si cerraron Italia, significa que miliones de carros están parqueados. Si cerraron Francia, lo mismo, miliones de carros están parqueados. ¿Qué está pasando con el aire? Si está purificando. Uy, eso es horrible. No, no es horrible. Está pasando. No es que nosotros estamos parando Italia, Francia, España por eso. Pero no lo habríamos nunca hecho. ¿Por qué? Simplemente la gente se está muriendo también por eso. Porque estamos destruyendo el planeta. Además, estamos destruyendo nuestros hermanitos, que son animales y plantas. O los animales particularmente. Eso es lo que necesitamos aprender. Necesitamos aprender que nosotros no estamos solos. Aquí nos sentimos los dueños de la casa. Pero en realidad no es así. ¿De dónde viene el virus? Se dice de un animal. ¿De qué parte? En China. ¿Qué hacen en China? Yo lo dije la otra vez. Se como lo que sea. Y los animales sufren. Bam. El virusito llegó. Ok. ¿El marketing de este virus chino es el miedo? Pues yo no sé si es marketing a este punto. Hay muchas, ¿cómo se llama? No sé si es marketing a este virus. Ahora, lo que está pasando es, por ejemplo, Italia, que supuestamente estaba quebrada, estaba mal, pues, de un punto de vista económico, con problemas. El primer ministro ha puesto 350 millones de euros en la mesa, como decir, necesitamos hacer algo. Ok. Entonces, ¿te puedes imaginar cuánto está costando eso? Eso salió de la mano a todos. Entonces, lo que no está, no es una cuestión de marketing, ya a este punto es miedo. No pienso que nadie está haciendo mercadeo de nada a este punto. Es simplemente, ahora como raza, raza humana, ¿sí? Estamos atacados de un virus. Estamos atacados de un enemigo común. No hay que decir, este chinito, no tiene los ojitos así. Nadie ha visto, los virus son muy chiquitos. No tienen los ojitos. Entonces, ¿qué pasa? No se metan esas cosas que lo mandaron los chinos, que es culpa de ellos. No es culpa de nadie. Esos somos seres humanos. Nos llegó y necesitamos enfrentarlos juntos para ver cómo todos vamos a resolverlo. ¿Por qué? Porque a este punto ya, tú ves, aún se están cerrando los países y hay racistas que dicen que son los chinos, que llegaron aquí, que llegaron allá. Pero el punto es que es simplemente puro y simple miedo. Ok. Dada, en estos días se está hablando más que nunca de los microvitas. Aquí estamos haciendo quedadas con personas de varios países europeos, americanos, para hacer kirchner y meditar todas las mismas horas para aumentar los microvitas positivos. ¿Podría hablarle un poco más sobre los microvitas? Sí, desde mañana en el video. Pero, mira, Manuel, yo tal vez soy un tipo raro. Usted ya se ha dado cuenta. Más que de microvitas, yo le voy a hablar un poquito de los microvitas, que son estos microvitas, que están pasando con los virus, todo ese tipo de cosas. Pero lo que me ha roto la cabeza, y las personas que vivieron conmigo saben cómo he pasado estos días, es cómo me encuentro la manera tan sencilla que cada persona lo puede escuchar. Y ese es mi problema, no es hacer el video. Me toma todos los días porque no sé de dónde, no sé cuál es la mejor estrategia. Porque aquí estamos hablando de personas que comen carne, que no les interesa nada, que hay problemas de esos materialistas que se están muriendo. Entonces, ¿cómo se le vende la idea a esa gente? Porque solamente escuchen. Porque el punto no es que... Yo sé que cuando empiezan a escuchar, tal vez sí, empiezan a entender. Pero que ellos empiecen a ver esos videos, ese es el problema. Y necesitamos, entonces, enseñarles o tocarlos desde la cosa que entienden. Porque cuando una persona no es en un camino espiritual, la mente es muy densa. ¿Ok? ¿Qué es la densidad? La densidad es, como decir, un pedazo, una pelota de hierro, ¿sí? Y una pelota de plástico. ¿Cuál es más densa? Pues la pelota de hierro es más densa. ¿Ok? Entonces, yo quiero romper esa pelota de plástico, la puedo romper, es más fácil. Pero, ¿trapassar esa pelota de hierro es muy difícil? Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas que nosotros queremos ayudar de verdad, no, probablemente no van a captar la idea. Entonces, ¿cómo se le vende esta idea a ellos? Eso es mi dilema. ¿Ok? Mi dilema es simplemente eso. ¿Cómo lo voy a convencer? ¿Ok? Entonces, si yo, mira, le voy a hablar, como decir, bueno, hacemos una cosa. Hacemos todo, Kirtan, y así, de varios países, y a este horario, entonces, creamos la vibración espiritual. Y si la gente ni siquiera cree en eso, ¿cómo lo va a convencer? Eso es por personas que ya están en el camino espiritual y todas esas cosas. Pero hay otra gente que no van a convencer. Eso es el trabajo que vamos a hacer. ¡Listo! El planeta está feliz y agradecido. Tal vez sí, pero hay gente que se muere también. Entonces, nosotros no estamos, pues, tan contentos. Aún un presidente de un país aquí de Sudamérica dice, pues, los italianos están muriendo porque son todos viejitos. Y nosotros, está hablando del presidente de Brasil, dice, nosotros en Brasil nuestra población es muy joven. Es uno de los países más jóvenes del mundo. Entonces, ya son todos viejitos que se mueren. Ok. Esa es la mentalidad. Entonces, imagínate una persona de esas con el coronavirus. ¿Cómo le vamos a vender la idea? Porque se salve. Tal vez queremos también que se salve. ¿Sí? Ah. Bueno. Ok. Eso es lo que estaba pensando. Que los chinos se comen todo lo que se mueve. Es verdad. La quiroprática es buena. En este caso, no sé. Porque la quiroprática es más enfocada en los huesos. Aquí estamos hablando ya de un ataque a tus chakras. ¿Ok? A tus chakras. A tu sistema glandular. Y están endeboleciendo tu sistema inmunológico. Me han dicho. Eso es el problema. Entonces, los huesos no es que te ayuden mucho. Te va a arreglar otras cosas. Pero eso no es que te va a ayudar con los virus. Además, chicos, prove de verdad a escuchar las autoridades. ¿Sí? ¿Qué dicen los médicos? Si dice, no se meta a... ¿Cómo se llama? Contacto extra. Contacto que no son necesarios. Dice, no voy a visitar mis amigos. No. Habla con ellos por teléfono. Hoy día hay todos con internet. Hace una cosa con Zoom. Hace un Facebook Live. Hace lo que quieras. Pero no te lo encontraron físicamente. Porque no saben a quién se ha encontrado. Esta otra persona. Esta otra persona. Y te lo pegan. Y cuando te lo pegan, eres tú que sufres. Entonces, no se meta a arriesgarse. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, siga estas instrucciones. Ah, sí. Esa es una cosa muy importante que le pido a todo. Una vez que está su video afuera. Yo lo vamos a poner en Facebook. Dice, mira que salió este video. Le pido. No, no solamente. Le vamos a poner antes que va a salir este video. ¿Sí? Le decimos a las 7 o a las 8. No sé qué horario lo vamos a poner. Lo que le pido. Y mira, yo no le pido nunca nada. Usted lo sabe muy bien. Pero esa vez sí, le pido. Le pido que lo ponga. Lo mande para todo el mundo. Todas sus redes sociales. Sus amigos. En WhatsApp. Su grupo. Haga lo que sea. Porque eso es importante. Esa es su manera de servir a los demás. Es su manera. ¿Sí? Yo me esfuerzo. Usted esfuerza también. Y su esfuerzo es mucho menor. Ok. 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 Quiero práctica. Bueno. Buenas noches, Dada. Sé que el miedo debilita el sistema inmunológico. ¿Qué nos aconseja para subir nuestra defensa y mejorar nuestra resistencia al virus? Edna, otra vez. Mañana o pasado mañana ya te llega el video. Y te voy a dar todos los puntos. Pero te lo voy a dar de una manera sistemática. Ok. Y eso ya te va a ayudar. Ok. Entonces no te preocupes. Pero ahora. Pero ahora que estoy haciendo la meditación. Haz la meditación. Eres vegetariana. Espectacular. Continúo a ser vegetariana. Si lo eres. Si no lo eres. Va a entender que lo debes ser. Porque te voy a explicar exactamente cómo está funcionando esta cosa. Y por eso la gente se está enfermando mucho. ¿Cómo saber si somos iniciados? Bueno. Cuando una persona aprende su mantra personal de un dado o una Didi. Entonces ya se considera iniciado. Ok. Dada su opinión sobre el test Berziger. No sé qué es. De verdad. Elio. No tengo ni idea. Dada lo comprendo perfectamente. Vuestra tarea como un dado de Didi no es fácil. Muchas gracias. Ok. Listo. Ok. ¿A quién me está preguntando? Roberto. ¿Usted conocía en persona a Bava? Sí. Lo conocí en persona. Lo vi muchas veces. Él me inició particularmente. Yo me volví. Pues un monje. Señor. Habaduta. Todas esas cosas. Sí. Claro que sí. Dada. Estoy sufriendo gastritis. ¿Qué opina sobre este problema? ¿Algún consejo? Antes de todo. No ayunar sin agua. Muy bien. Y va de un médico. Yo no soy un médico. Ok. Es una cosa chicos que se deben poner bien clara. Además dici. Esa gastritis. Es solamente gastritis o es algo más. Entonces va de un buen médico. Si va de un médico alternativo. Chiamámoslo así. Alguien que te pueda. Que no sé. Simplemente. Que te llene de drogas. Se te va de un médico como. O puede hacer la acupuntura. En ese tipo de casos. Hay varias personas que sí te pueden ayudar. Un bien energético. Pero bueno. Serio. Entonces en ese caso sí. Y adelante con eso. Ok. ¿Será que el coronavirus sea karma? En el mundo la contaminación se redujo bastante. En Italia se han visto hasta peces en donde paseaban en góndolas. Bueno. No lo sé. Yo sé solamente una cosa chicos. Que los invito a releerse el artículo. Todo lo que pase siempre siempre lo mejor. Está en el blog. Ok. Se va a leer eso. Porque eso lo que pase siempre siempre lo mejor. Ahora dici. Si está muriendo gente. No es que es lo mejor. Lo mejor es todo. No sabemos por qué gente se está muriendo. En qué condiciones se está muriendo. Por qué se está muriendo. Qué están entendiendo muriéndose. Son tantas cosas. Nosotros no queremos que ellos se mueran. Pero cuando una cosa pasa ya es karma. Pero antes es samskara. Ahora nosotros tenemos todo el samskara de ir a enfrentar el coronavirus. ¿Sí? Es nuestro samskara. Significa en un estado potencial. Ahora todo depende de nuestras acciones. Cómo son. Cómo la enfrentamos. Cómo la... Cómo la... Porque estamos ya creando unas acciones nuevas. ¿Sí? Y también es una reacción que necesitamos dar en este particular tiempo. En cada uno. En nuestro país. Donde seamos. Donde estamos. Enfrentando estos virus. ¿Ok? Entonces, es simplemente tu filosofía de vida que te da fuerza. Y con las cosas que va a aprender de los videos. También va a tener unas herramientas bien claras espirituales. Me lo he dicho. No te costa nada sino tu propio esfuerzo personal. ¿Ok? Y además son cosas que te van a fortalecer mucho para toda la vida. Muy bien. Me he cuestionado esta semana sobre la meditación para personas discapacitadas. ¿Tiene el mismo efecto meditario acostado que en posiciones padmasen? Lo digo porque esta persona no puede hacerlo. Claro que sí. Esta persona... No solamente esta persona. Pone que tú tienes un problema en la columna. Entonces, te sientes en una silla. Lo pruebas a tener lo más derechita posible. Y ya. Ahora, la meditación es una conexión entre tú y el Ser Supremo. Es una técnica. Claramente, si tú lo haces con la columna reta y toda la cosa, listo. Pero, si tú tienes una discapacidad, tú piensas que el papá cósmico o el padre cósmico te dice que no, pues tú eres discapacitado, pues muérete, pues. O tú no lo vas a lograr. No. Él también. Tú debes mostrar tu sinceridad. Todo el resto lo hace él. Tu sinceridad es fundamental. Entonces, se dice que tú haces el primer paso y él hace nueve hacia ti. ¿Ok? Eso es como funciona. Entonces, adelante con eso. No te preocupes. Padmasana. Pues, Padmasana, además, es una posición que es muy complicada por mucha gente. Entonces, no te ir a estresar con eso. Cuando, pues, lo logra. Qué rico que lo logra. Pero, no es que es fundamental. Porque, si no, la mente se encuentra excusa. La mente te dice. Te dice, venga. Usted no puede hacer Padmasana. ¿Cómo vas a meditar? Eso no le sirve para nada. No, 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 no. No medite. Y ella está jugando contigo. No. Tú medita. Ponla a trabajar. Ok. Namaskardada. Consulta. ¿Qué alimento eleva en el sistema inmunológico? Todos los elementos puros, y esto te lo encuentro en el blog, hay varios artículos sobre eso, te fortalecen el sistema inmunológico. Punto. ¿Ok? Porque son todas, todas, hay una alimentación que va a alimentar los chakras altos, no los chakras bajos. Los chakras bajos son los que vienen atacando al virus. Los chakras altos, no. Entonces, ¿qué debe hacer? Simplemente la dieta pura, la dieta para la conciencia. Entonces, sacamos la cebolla, el ajo, el champiñón, el huevo y todo tipo de carne. Y claramente, alcohol, ¿sí? Todos esos tipos de cosas que estamos diciendo nosotros. Y ya, y eso te debería ayudar. Además, la dieta alcalina, ¿ok? Toma, coma más vegetales. Ayer aquí varias personas se fueron a comprar, pues, comida. Entonces, ustedes ven los supermercados llenos de cosas. Y llenos de cosas, muchas cosas de comida chatarra. Lleno de Coca-Cola, de gaseosas, de papita frita. Pues, eso no es que te va a ayudar mucho con el coronavirus. Eso no te va a ayudar, ¿ok? Y, además, una cosa que a mí me sorprende muchísimo es el papel higiénico. Parece que es un caso, pues, me lo he dicho. Oro y papel higiénico ya estamos casi cerquitos. No, parece que son cosas de dólares, no sé. Entonces, esa cosa aquí te muestra que la gente ni siquiera sabe cómo lavarse. No sabe usar. Entonces, en el blog, otra vez, está un artículo que te explica todas esas cosas. Vamos para allá. Ahora que están en la casa, mira, a mí me han dicho, pero en mi caso mi trabajo no va a cambiare para nada. Me han dicho, me estoy más tranquilo. Pero mucha gente que ya no va a trabajar va a estar en la casa. ¿Qué va a hacer? Ah, no, mucha gente que va a trabajar, me han dicho, hace su trabajo de horario de la empresa en la casa. Muy bien, pero ya no debe desplazarse. Va a tener mucho más tiempo para ti. Aprovecha. Aprovecha. Usted sabe cómo es el Aikido. En el Aikido, tú estás utilizando la energía del enemigo. Entonces, el tipo se tira hace ti. Tú que lo haces, lo coes y lo tiras de la otra parte. Significa que estás utilizando su energía para vencerlo. ¿Qué debe hacer con el coronavirus? Lo mismo. Él te está atacando. Entonces, utilízalo en la parte positiva y no en la parte negativa. En la parte negativa, ¿qué es? El miedo, la desesperanza, la inseguridad, la ansiedad. Uy, estoy perdido. No. ¿Nel otro cuál es? Un momento. Ay, antes estaba trabajando. Ahora ellos mismos están diciendo que ya no debo trabajar. Muy bien. Estoy en la casa. Tengo mi comidita. Tengo mi familia. La persona que amo mucho. ¿Sí? ¿Qué más? Uy, puedo crecer. ¿Puedo crecer cómo? Tengo más tiempo para meditar, para leer. ¿Sí? Para entender, para reflexionar. Todas esas cosas es como el Aikido. Estamos en el Aikido espiritual. Utiliza, en este caso, el coronavirus. Siempre siguiendo todas las instrucciones que te dan. ¿Sí? La parte del gubernamental. Sigue todo eso. Y, además, aprovecha para crecer. Muy bien, muy bien. Me han dicho que los lácteos calcifican las glándulas. Esto es malo para los chakras. Además, la industria del lácteo maltrata muchísimo a los animales. ¿Qué piensas del veganismo? Yo estoy encantado con el veganismo. Me parece que si tú lo haces, me parece excelente. Solamente el consejo que yo doy a los veganos es no comer. Porque ellos después, ¿qué hacen? Comen mucha cebolla, ajo. ¿Va bien? Entonces, no comer cebolla, ajo y champiñones. Y después va a ser vegana. Maravilloso. Excelente. No es que los lácteos calcifican los chakras. Estoy de acuerdo contigo que la industria del lácteo maltrata a los animales. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, me parece que eso es una decisión ética. Pero no calcifican los chakras. No está. Eso es otra cosa porque dices, no, entonces, vuélvete vegano. Pero, en realidad, no es que calcifican los chakras. Porque la leche, cuando es una leche, pues, que no es muerta, ya procesada, toda la cosa, es una comida pura. Una comida significa para los chakras alto. Ok. ¿Los ayunos de tres días se pueden hacer en cualquier momento o hay días especiales para realizarlo? Mira, Dulce Locura. Mira que nombre tan bonito. Dulce Locura. No sé por qué escoge ese nombre. Bueno, mira Dulce Locura. No debes hacer ayuno de tres días. Nadie te está pidiendo eso. Ok. Nosotros tenemos en las redes los ayunos, los días de ayuno, que son días especiales, específicos. En el blog hay un artículo de 3.500 palabras donde te explica todo sobre el ayuno. Te invito a leerlo. Entonces, ya vas a entender. Lo que puedes hacer es hacer dos ayunos o máximo cuatro ayunos en un mes. En los días específicos que te explicamos. Nada más. No debes hacer tres días de ayuno, no golpear el cuerpo, particularmente en este periodo donde el cuerpo debe ser bien sano. ¿Sí? Entonces, si tú no estás habituado a los ayunos y tú debilitas tu cuerpo, eso no es una cosa muy astuta de hacer, particularmente en este momento. ¿Listo? Entonces, cuidate mucho. Ok. ¿Qué diferencia hay entre el ayuno y el kadashi con los otros días? El ayuno y el kadashi, el kadashi significa el que es once. Ok. Entonces, el ayuno once días después de la luna nueva o llena. Ok. Entonces, eso es un ayuno donde cuando está la luna más cerquita a la tierra se crea como una atracción y esos son los días de ayuno. Los otros son días simplemente normales. Hay los días también de ayuno que lo hacemos los monjes y las monjas que es el día de luna nueva y luna llena. Por eso nosotros tenemos cuatro ayunos y los otros dos. Pero si hay personas que quieren hacer el cuatro ayuno no es que le hace daño, le hace mejor, es bueno, ¿sí? Pero sabiendo que la gente es un poquito flojita, entonces nosotros lo tenemos como regla y la gente no. Entonces, pero si lo quieren hacer, hace también cuatro ayuno como nosotros. Ok. Vamos a compartirlo con todos. Eso es. Eso es. Vamos a compartirlo con todos. Esto aquí no es un videíto tanto por qué bonito, que va a estar bien o le explicamos alguna cosa. Aquí es para salvar la vida a la gente. Entonces necesito su ayuda en eso. Ok. Mi pH va bien. ¿Por qué? Porque yo como mucho. Primero hago mis ayunos y además pues como comida alcalina. Entonces mi pH debe estar bien. Pero infórmate, busca un médico y le preguntas. No sé nada de eso. Dada si nuestros chakras están libres de energía negativa, vamos a sentirnos uno con el universo. Ay, qué linda es. Lo que pasa es, los chakras se deben limpiar. Ok. Se deben purificar. Bueno, te lo voy a explicar de esta manera. Digamos que está aquí en mi columna. Ok. Es como está todo un huequito aquí. Ok. Entonces en esta columna aquí hay un canal que pasa. Ok. Entonces si el chakra está sucio, no pasa la energía, no fluye. Entonces los chakras me sirven bien purificados. ¿Por qué? Porque así me permite que la energía me sube y me pasa libremente. Ok. Entonces cuando nos sentimos uno con el universo, pues uno es a nivel intelectual, podemos tener experiencias espirituales, pero el de verdad, cuando no solamente nos sentimos, nos volvemos uno con el universo, no con el universo, el universo es hecho de piedra del planeta, con el ser supremo. ¿Sí? En ese caso es cuando la energía espiritual llega a la coronilla y aquí es la unificación completa con el ser supremo. Ok. Hace un año que soy vegetariano. Debo entender por qué que es una guía me dice que es del Facebook de Camila. Entonces esto es en red. Ok. Hace un año que soy vegetariano me acabo de hacer un examen de vitamina B2 y salió baja. La noticia dice que el tipo de anemia es que debo tomar el suplemento vitamínico. ¿Qué me sugiere? Tómate un suplemento vitamínico. Si tú lo tienes bajito, pues son... Es como decir no se pongan en la cabeza que siendo vegetariano resolver todos tus problemas físicos. Que si tu cuerpo necesita algo, ¿por qué tú comis doves al día, tres veces al día? ¿Por qué necesita algo? Ahora, si tu cuerpo necesita vitamina B2 tómate la vitamina B2. Hay suplemento vitamínico que lo puede hacer con facilidad. ¿Sí? En la ciudad donde vivo, esto otro, ya hay coronavirus que la práctica espiritual no recomienda. Lo mismo. Mañana o pasado mañana ya va a tener la respuesta. Ok, Dada, si sacan una vacuna para lo que están contagiados, pero el gobierno dice que todos debemos vacunar, ¿qué hacer en ese caso? Ok, me está poniendo en una pregunta difícil, pero yo te respondo en la manera más sencilla. Yo personalmente no me vacuno. Yo personalmente. Cada uno aquí, no puedo poner aquí que te digo no, no se vacuna, y después se vuelve. No, no. Yo te digo, yo personalmente no me voy a vacunar. Cada uno entiende, ve su conciencia, si le interesa, y todas esas cosas y decide. Es como decir, Dada, ¿por qué voy a votar? Tú decides. Dada, ¿qué voy a hacer en mi vida? Tú decides. Yo te puedo decir lo que yo hago en mi vida y yo personalmente no me voy a vacunar. Además, ya me tratan como un viejito, ya estoy en cuarentena, esto estoy ofendidísimo, ofendidísimo. Mira la cara. Dada, hoy las personas dicen que no es tan fácil encerrarse cuando viven del día al día. Si no salen a trabajar, entonces no comen. ¿Qué podemos hacer con esta persona de manera rápida para que comprendan? No, mira, eso es muy complicado. Es muy complicado porque el problema no es el coronavirus para ellos, el problema es la pobreza. y la pobreza viene por varios motivos, por la explotación, por el capitalismo, por lo que llámalo como lo quieras llamar. Entonces, ellos deben salir a buscarse comida. Esa es su realidad y si deben dar comida a sus hijos, probablemente van a ser también robos o violencia. Puede ser porque están desesperados. Necesitamos entenderlo. ¿Qué puede hacer el gobierno? Pues allá debe ver qué hace el gobierno. Nosotros no podemos hacer mucho en ese caso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de millones de personas. Y eso es... Mira, por eso estamos hablando de 350 billones de euros para Italia. Porque Italia está en rodillas. Porque todas las empresas, todo, todo está cerrado. Todo. Y eso es una cosa muy seria. Entonces, allá están reaccionando. Aquí no sé cómo van a reaccionar. Aquí, como en muchos países de Sudamérica. Entonces, ellos no deben comprender mucho. Es una cosa, además, no pienso que ni siquiera van a ver mi video o lo que sea. Porque estamos hablando también que cuando tú tienes ya una posibilidad y tú has entendido, tal vez, pero estamos hablando ya de clase media, pero la clase baja, que siempre la clase que sufre, desafortunadamente, o no tiene internet o no lo van a, no lo pueden pagar, entonces esta cosa no le va a llegar y se van a morir más. Porque también debemos ir a comer y eso es fundamental. Namaskardade, emana tanta energía, gracias. Sabe usted, yo tuve un shock emocional, pues mi carga laboral bajó en junio el año pasado. Esa situación me llevó a descubrir en Andamarga y me introdujo a la meditación, yoga, aun cuando, espera un momento, aun cuando mi carga laboral sigue vale, diré que tengo mucha paz y ya estoy con confianza en mi autoestima. Quizá debo cambiar de dirección, si tiene algunas recomendaciones. Mira, tu nombre es Rosa, no tengo ni idea, pues no que no tengo idea, no sé cuál es tu situación, no sé por qué te va la carga laboral, va a dar más para todos, ¿ok? Necesitamos tranquilizarnos. Más te estresa y peor es. Entonces, ahora es más que como si fuera un negocio normal, muchísimos negocios, mira que eso no debe ser reconsiderar el hecho que China era la fábrica del mundo y que ahora ya, mira, pasa una cosa y se colapsan. Pasa algo y se colapsan los mercados. Pasa eso y se cierra eso. Entonces, no sé qué tipo de negocio hace, cualquier cosa hace, lo que está diciendo va bien. Continúa a meditar, continúa a entender particularmente, entender qué es la vida, por qué la vida, por qué te están pasando esas cosas. Probablemente llegaste al camino espiritual porque estaba estresada, porque estaba se voló la carga laboral. Ahora, este coronavirus puede ser una oportunidad aún en el sufrimiento para entender cosas. Porque mira que la gente ahora va a pensar en la impermanencia. ¿Qué es la impermanencia? Que tú eres impermanente, no es permanente, todos nos vamos un día, pero todos actuamos como si somos inmortales. ¿Qué piensa la muerte? Nadie. Pero ahora sí la gente está pensando en la muerte. Ahora piensa el virus y después me muero y de odiar todas mis cosas y de odiar a mis hijos y de odiar no, eso es asusto, eso asusta, pero eso te está haciendo pensar, ya no es solamente uy, cuántos likes recibí hoy, no, no, eso ya no te interesa mucho porque ya tienes miedo. Hay cosas más importantes, más fundamentales, eso es parte de lo que está pasando. Entonces, continúa con lo que está diciendo que va muy bien. Ok. Tomar en agiuna agua con limón con una pizca de sal alcaliza el cuerpo? Sí, porque la sal es acida y el limón es básico. Ahora, los dos junto con el agua crean una mezcla perfecta y va a alcalizar el cuerpo. Entonces, vaya adelante con eso. Dada, si una persona se le rompe se le rompe alguno de los tres conductos que hay en la columna para conducir la kundalini, podría morir o solo pasaría con el shushumna. Ok. Mira, Manuel, a mí me interesa, pues, son muy dulces estas preguntas, ¿sí? Porque como muy inocentes y yo te la respondo, ¿sí? Ok. Imagínate que hay estos shushumna, ok, es un prácticamente el canal, muy bien, donde pasa esta energía. Ahora, estos shushumna es la millionésima parte de un cabello humano. ¿Cuánto es grande? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es delgadito? Ni un microscopio electrónico lo puede ver. Ok. Ahora, el I de Pingala que son hasta... ¿Usted ha visto cómo se hace? Es así como ha visto los chakras, ¿no? Como si fuera una serpienta. ¿Usted ha visto el caduceo de Mercurio que puede ser el símbolo de la medicina? Eso viene de allá, viene de los chakras. ¿Tú ha visto que es todo así? Ah, ok, eso es. Entonces, ¿dónde se encuentran estos tres canales? Lida el Pingala y el Shushumna es donde está el chakra. Ok. Entonces, los tres son tan sutiles. Además, yo pienso, pienso que si se rompe uno, el martillo se rompe uno, allá es inmediata la muerte, ok. Es simplemente algo que va a pasar y ya. Entonces, no te preocupare con eso, absolutamente. Tú continúas hacer tu punto. Mira, prácticamente al inicio del camino espiritual no se hacen muchas preguntas, ok. Es como muy normal, típico, ok. Y muchas preguntas son intelectuales o son muy fantásticas. Eso a ti y eso es mi consejo después de tantos años y de muchas preguntas que yo mismo he hecho, sí, no te preocupar con eso. Tú haces lo tuyo. ¿Cuál es lo tuyo? Te concentra, te sientes, te concentras y medita. Y medita con la ideación corretta, con el sentimiento corretto, como bien sano, como hemos dicho, hace todos los ejercicios de juego. Eso es lo tuyo. Todo el resto viene para nada y dura. No te debes preocupar con esa parte. Si tú te empiezas a pensarte, ah, dices, ay, mi kundalini, que está pasando con la kundalini y stai perdiendo energía pensando en la kundalini, conséntrate tiene lo tuyo. Hace lo tuyo y todo el resto llega sin problema. ¿Sí? No es tu problema de verdad. Ok, tenemos otra vez a Dulce Locura. Ok, me ha dado cuenta que los médicos municipales son muy necios. Me puso muy triste, me puso triste no poder contar con un profesional para hacer un seguimiento de mi salud. ¿Qué te puedo decir? Ellos son entrenados en el sistema que nos rodea y no es ni siquiera culpa de ellos. Simplemente le han dicho desde niño que eso es malo y que no te hace recontrar el cuento y todas esas cosas. Bueno, tú decides. Además, si tú no comes cebolla y ajo, no es que tiene un efecto, dices, ay, muy importante en la alimentación porque lo que la gente no puede entender es que nosotros estamos hablando de qué? Proteína, carbohidrato, grasa, azúcar y ácido. Esos son los cinco alimentos. Esos son los ladrillos. Entonces, cuando tú le dás al cuerpo esas cosas, ¿por qué te debe preocupar? Pero tú lo chiami cebolla, ajo, carne, entonces en su caso ya entra en otra cosa. Una nutricionista, si tú le hablas, como decir, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿qué necesita mi cuerpo? Ella te dice, bueno, necesito la carne. Un momento, necesito carne o necesito proteína. Entonces, necesitas proteína. Ah, muy bien, proteína. Entonces, ¿dónde puedo coger la proteína? Ah, mira, yo de la foto, dulce, dulce locura, te puedo, puedo ver que tú eres joven. Entonces, imagínate que yo me volví vegetariano en 1982. ¿Cuántos son? 38 años. ¿Ok? Entonces, puede ser que soy más tiempo veterano yo de toda tu vida. Y estoy aquí bien sano y fuerte con energía como puedes ver, ¿sí? Entonces, no te preocupes con eso que, que, yo no quiero decir que son bobatas, ¿sí o no? Pero sí lo son. Tu prueba, eso es tu vida, eso es tu cuerpo, nadie se mette con tu cuerpo. Tú simplemente debes decidir qué quieres hacer. Estudia, responde, aprende a responder a esa gente y ya. Ok. Ok, un gran abrazo. Del brócoli. Es bueno en vitamina B12, la miel de castaño es buena para la anemia. si tiene plata para comprar la miel de castaño, pues va muy bien. Yo no tengo todo eso, pero va bien, qué rico que tú lo tengas. Sí, mira, no se ponga obsesivo con la comida. esta era que se llama la era del hierro es cuando la gente es muy obsesiva con la comida. Todo es comida, 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 ¿sí? Coma bien, coma sano, estudia, equilibra tu vitamina, tu proteína, tu carbohidrato, toda la cosa, pero no te volver obsesiva, eso es mi consejo personal. Me lo creo y lo sigo en mi vida y me va bien. Entonces, usted verá qué quiere. Ok, Dada, quiero comenzar a usar sed de coco para el cabello. Mira cómo lindo el mío. Ah, piel y desodorante. ¿La sed de coco que usa extra virgen o cuál se usa? Mira, no, el extra, yo me compro una sed de coco en India, está bien, que es normalito, y si tú te lo encuentras extra virgen, pues yo no sé, pero debe ser costosísimo. A ti no te sirve para tu cabello y la piel si te lo debes comer en este caso, sí. Bueno, le voy a dar un consejito, si en el caso va a encontrar un sed de coco bastante puro, uno de los consejos de la Ayurveda es, te pone un poquito de su sed de coco, pues aquí donde yo vivo es sólido, entonces como una uñada y te lo pone en la boca y lo tiene quince minutos en la boca, es en la mañana temprano, entonces eso que hace te va y después no te lo tragar lo vota, ok, eso tiene varias bacterias en la boca, después que te limpiaste la boca todo, sí o no, entonces tiene bacterias y eso aceite de coco lo coe todo y lo elimina en esa manera y es una buena opción. Ok, Ok, Yolanda, la semilla contiene vitamina y los frutos secos, deliciosos y maravillosos, continúa a comer así que va muy bien. Ok, he visto que Cristiano afirma que el yoga te conecta con la energía Kundalini y es la energía de la serpienta que es del diablo. Ay no, yo no sé dónde secó en estas cosas. Parece que la energía de la mire, los antiguos sabios usaban un ¿cómo se llama? Una manera de hablar porque la gente no lo entendiera bien. Entonces, además, aún en la Biblia se habla con serpientes y con todas esas cosas que puede ser serpientes del diablo y todas esas cosas. Pero, entonces, cuando ellos van, quiero explicar qué es esta. Mira, yo tengo un tablero aquí, vamos a ver si se ve. Entonces, digamos que yo quiero explicar qué es esta Kundalini y hago esto. ¿Ok? ¿Se ve? Sí. Ok, entonces, hago esto y digo es una serpiente enroscada tres veces y media. Esa es la Kundalini. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se volvió la cosa del diablo. Esa es pura energía. Hemos dicho que el Susumna es la millonésima parte de un cabello humano. Entonces, imagínate allá, pues, estas son cosas tan microscópicas, pero al mismo tiempo sabemos que la energía de la Kundalini es tan poderosa que puede destruir cualquier cosa. Me he dicho solamente con el poder, poder mental. No estamos hablando solamente de energía física, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos creernos esos cuentos, pues, tú te puedes creer los cuentos de los marcianos que ya hemos visto que en Marte parece que de uno estar allá abajo porque yo vi todo el martes así que la NASA lo muestra y no vi ningún tipo de marcianito allá afuera. Pero puede ser que lo hay, pues, entonces, tú ves que quieres coger en la vida, ¿va bien? Y decides. Listo. Ajaja, dulce locura. Ese nombre lo he porque siento me identifique como una loca, una rara y al conocerte me he dado cuenta que siento una dulce locura. Ok. De aquí soy yo el nombre. Ok, el nombre Luz Gómez. Chicos, ya es, conocemos a Luz. Ok. Ok, hemos hablado. Ok, listo. Es cierto hasta que las personas sean conscientes de que son mortales no dejarán de perder su tiempo en cosas inútiles. Así es, el coronavirus nos está enseñando algunas cositas sobre eso. Dada, ¿cómo recibimos el conocimiento de los maestros espirituales? Luchando mucho, trabajando mucho en ello mismo, ¿sí? Ahora, para nosotros ya es muy fácil de decir, bueno, aprendo meditaciones, medito, bla, 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 tengo internet, tengo mucho conocimiento y que en ese tiempo se luchaba muchísimo. Solamente para ser iniciado hace miles de años, tú necesitabas ir de tu maestro espiritual para trabajar por él para trabajar por él mínimo, mínimo, 12 años y después, si le daba gana, te iniciaba. Claro que tú trabajabas por él como un esclavo, te podías pegar, te podías matar, te podías hacer lo que quería de ti. Tú te entregabas a él. Hoy día, ¿qué haría eso? ¿Sí? Entonces, entonces, ¿cómo recibimos nuestro trabajo, este conocimiento? Pues, al inicio, con mucho, para empezar a entender que existía esta conciencia, porque cuando vieron que una cosa, tú decides una cosa y, entre comillas, el destino te pone otra cosa. Entonces, dices, ¿quién es que está controlando este destino? Debe estar alguien que controla todo esto. ¿Cuál es la base de todo? Y ya empezaron a preguntarse, a preguntarse, a preguntarse y llegaron, pues, a entender y ya, pues, llegaron, llegó un ser muy, muy, muy fuerte, muy poderoso ya espiritualmente, significa que ya vino así y enseñó, pues, todo el tipo de enseñanza, que es la misma enseñanza que usted está aprendiendo a través de mí. Ok, ¿Algún problema en la columna o alguna cirugía en la columna afecta algo de los chakras? No, no lo afecta porque los chakras, en el momento que tú afectes la columna, te mueres, ¿Sí? Si la columna es un poquito así, eso no le pasa nada a los chakras, los chakras son internos y son, no, ni microscópicos, son pura energía. Entonces, no lo va a afectar, no te preocupes. Ok, John, ¿Algunas no es para el sistema inmunológico? Eso viene con el video del coronavirus. Ok, aquí está alguien que está, pues, primero parece un ruso y segundo es que está hablando en un idioma astronómico, astrológico. 2020, conjunción en Júpiter, Saturno, Plutón, en Capricornio, en Diciembre. Mira, no te puedo, no sé nada de eso. No, nunca me he puesto de verdad con la astrología. Para la psoriasis, no sé de qué estoy hablando. Probablemente el clasero de coco, sí, puede ser que te ayuda eso. Dada, ok, ¿Cómo podemos volver en un como un aviso? Mañana, o pasado mañana llega el video. Listo. Dada, ¿Por qué se dice que estamos en la época del Kali Yuga? Mira, mira alrededor, mírate alrededor, ¿Dónde estamos? Estamos en la era de la oscuridad. Mira cuánta guerra hay en este momento, cuánta explotación hay en este momento. Ahora, claro, estamos cerrados, estamos cerrando de todo, pero, ¿Qué está pasando? Claramente estamos al final de Kali Yuga, entonces, se espera que los seres humanos entendamos y podemos ir a Satya Yuga, que es la era del oro, era del conocimiento, era maravilloso, pero necesitamos trabajarla duro. Ok, Namaskar, ¿Qué característica tiene la Ata Yuga de los otros yogas? No, pues, la Ata Yuga es A Ta, significa, este punto aquí es el mantra Ha, o la la raíz acústica, Ha, Ta, Ha, Ta, significa cuerpo-mente, ¿Ok? Entonces, es un tipo de yoga que trabaja en la parte del sistema psicofísico, significa, nosotros lo hacemos también, los asanas son Ata Yuga, por eso, nosotros lo llamamos Ata Yuga, porque es simplemente el término correcto, pero hay el Karma Yuga, el Gyanar Yuga, el Kundalini Yuga, toda la cosa, y hay el Tantra Yuga, lo que hacemos nosotros, que es la mamá de todos los yogas, ¿Ok? Significa que nosotros hacemos uno, uno, hacemos otro, ejemplo, si nosotros hacemos Kirtan, como es Bhavanan Kevala, eso es Bhakti Yuga, el yoga de la devoción, ¿Sí? Hay todo ese tipo, entonces, la idea es que lo hacemos todos al mismo tiempo, si nos encontramos, nos concentramos en uno, si me concentro solamente en Ata Yuga, no medito, no estoy haciendo bien, si no hago la parte de la devoción, tampoco lo estoy haciendo, si estoy haciendo devoción, estoy haciendo karma, trabajo o servicio, pero no estoy haciendo la parte intelectual, tampoco va bien, significa que todo nos sirve juntos, y las cosas que le estamos enseñando, es eso, es como crecer en una manera completa e integral. Ok. Ok, aquí esta cosa se me salta, por eso, dada, mi mami quiere saber, ahora también están las mamis, no, no, Laura Martínez, si es posible que Nostradamus un profeta o alguien predigiera el coronavirus, ni idea, además, mira, nadie entiende bien a Nostradamus, porque lo entiende solamente después que pasaron, entonces dice, pero esto podría significar estas cosas, yo no me meto con eso, ¿por qué? Porque me puse en eso cuando era más joven, o bastante joven, entonces estaba fascinado con Nostradamus y todas las cosas, me leí eso, maravilloso, pero después con la barba blanca me di cuenta que eso es una pérdida de tiempo, para que me sirva eso, ¿sí? Entonces, por esto chicos, lo que estoy haciendo con ustedes es simplemente le estoy dando la esencia de toda una cosa filtrada en muchas vidas, ¿ok? No hay muchas vidas, muchísimos años, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Lo quieren aprovechar, aprovechalo, pero no se metan mucho con Nostradamus. ¿Tu mamá se quiere? Sí, pero tú no. Ella es viejita, sí, que sufre, pues, pero tú no perdés el tiempo. Lo digo porque yo conozco a Patrizia, ¿sí? Pues entonces me puedo bromear con ella. Ok. Hola, Dada, ¿qué me puede decir de la psoriasis? ¿Me puede ayudar en esto? Mira, la cosa del, del, otra vez, va del médico que te dice, pero la, hay, hay un aceite que tú podrías usar que es de Ayurveda, pero no sabía cómo ayudarte en eso, te lo debes encontrar tú y también esta cosa del aceite de coco te podría ayudar. Ok, vamos adelante, parece que terminamos ya. Uy, 8,38. No, 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 no. Ok, aquí me dice Jolanda, esta es la pregunta interesante. ¿Los aires vitales son el Chi? No, pues sí, sí, sí. El Chi es, como he dicho, las áreas vitales son las, son diez, ok, son interna y externa que son lo que nos mantiene vivos prácticamente, lo que me permite mover las manos, ¿sí o no? Ok, y nosotros lo llamamos Prana. Ahora, juntas se llaman Pranaha, son diez, ok, ahora, la gente, los, 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 los chino lo llaman Chi, ok, y los japoneses lo llaman Ki, entonces, Aikido, Tai Chi Chuan, ¿sí? Entonces, eso es, pero la misma cosa, Prana, es eso. Muy bien, yo, pero nunca lo publiqué, no sé qué, qué publicó, pero lo voy a entender. Ok, vamos a ver, Dada, ¿por qué de estar rodeado de la naturaleza no relaja y mejora nuestro ánimo, nuestra piel? Porque nosotros vivimos en la naturaleza y es nuestra parte más importante. No solamente, si tú miras siempre algo verde, se mejora la vista, si tú te vas, si estás muy estresado y caminas descalzo en la hierba te va a ayudar muchísimo. Eso es, los sonidos de la naturaleza pueden ser cerca de una cascada, no te van a molestar. Un vecino con un tipo de sonido te molesta más, ¿sí? Eso es, es una onda vibrazionale simpatética a la tuya. Entonces, cuando es simpatética a la tuya, tú puedes hacer esas cosas, ¿sí? Y me ha dicho, te sientes bien, aprovechalo. Eso es una cosa que ahora, mira, estamos hablando de 350 millones de personas con depresión. La naturaleza es la respuesta. Muy bien. ¿Qué es el Kali Yuga? El Kali Yuga es, hay varias eras, llamámoslas así, y Kali es, Kali Yuga, en este caso, es la era del hierro. Entonces, es la era de la oscuridad. Y nosotros hemos pasado miles de años en esta era de la oscuridad. Tú ves dónde vamos. Ahora, nosotros estamos en el cúspide para pasar en la nueva era. No sé si el coronavirus nos va a ayudar en eso o nos va a despertar, porque puede ser la idea, pero esa es una de las maneras. Muy bien, paro aquí, chicos, porque son ya 40. Ok, aquí hace otra pregunta, Patricia. ¿Qué hacer para equilibrar los chakras, mantener las emociones equilibradas, no dejar que lo externo me afecte ni sufra? Primero de todo, Patricia, es de entender, más que los chakras, de entender quién eres tú. Hay un video que es sobre el ser, vártelo a mirar y tú a entender que ya tú no eres tu mente y ni tus emociones. Ahora, si no eres tu cuerpo y no eres tu mente, y claramente no eres tus emociones, tú que dices me mantiene las emociones equilibradas, pero si tú ya entiendes quién eres, eso te va a ayudar. Además, como los chakras, los chakras no son una cosa muy sutil. Vamos más así como a la paz, así más tranquilito, ¿sí o no? ¿Cómo lo va a equilibrar? Lo va a equilibrar alimentación pura, significado para la conciencia, con los ejercicios de yoga, ¿ok? Esas son las únicas dos maneras y pues está una tercera que se llama pranayama que es el control de la respiración, pero no te consejo de hacerlo, primero de aprender a meditar, de purificarte, todo eso. Esas son las únicas tres maneras, las únicas tres que tú puedes purificar que tú puedes purificar los chakras. No hay otro. Que te lo planchan, que te lo limpian, que te pasen los cositos así, pero purificar los chakras de verdad, eso es. Entonces, ¿cómo lo haces tú? Nel momento que tú dices, empiezo a entender esa parte, empiezo a hacer las asanas, empiezo a equilibrar esa parte, mira que nosotros tenemos un curso que es gratuito, se llama Revolución del Ser, uno y dos, las primeras dos partes, ok? Allá, casi al final, se habla también de las asanas, qué son, cómo deberían funcionar, toda esa cosa, y también te habla de la alimentación, de tantas cosas que te van a servir. Haz su curso, todo el mundo haga su curso. Y paro aquí, y la última cosa, esté pendiente ahora de Facebook, de la fanpage, porque aquí le voy a poner el horario cuando vamos a lanzar el video, o el primer video, o varios videos al mismo tiempo del coronavirus, ¿sí? Eso le va a servir a todos. El chico me sirve y le pido de compartirlo. Eso es algo de verdad, fundamental y sólido. Usted no está tumbando a nadie, usted no está mandando cosas que puede la gente se lo crea o no, eso es otro cuento, eso depende de ello, usted lo mande. Como yo estoy diciendo esta cosa para ustedes, porque yo esta cosa la conozco, entonces a mí que me da a mí de informarlo a ustedes, no me da nada, pero lo quiero hacer, ¿por qué? Porque es importante, porque lo quiero y quiero que usted entienda esas cosas. Haga lo mismo con los demás, ¿sí? Entonces, esté pendiente cuando sale el video, pone que nosotros lo ponemos a las siete de la noche, entre, lo mire, le interesa, ¡bam! Fuera para todos, todo el mundo que se entere de estas cosas, porque necesitamos hacer algo para la gente, la gente está desesperada y no tiene soluciones y esta solución no se encuentra con la medicina, eso ya lo estamos haciendo, nos lavamos las manos, nos ponemos las cositas aquí, esto lo estamos haciendo, haciéndolo, continuamos a hacerlo, pero la solución es mucho más profunda, mucho más fuerte y tenemos la solución de eso, la tenemos, ¿sí? Aprovechala. ¿Listo? Nada más por ahora y nos vemos, no sé si la próxima semana, ocho, o que es la tercera semana, no, vamos en quince días y empezamos otra vez con el, la, esto que lo vamos a hacer en YouTube esta vez, pues, y después Instagram, después Facebook, etc, etc. Entonces, adelante y necesito su ayuda esta vez. Namás cara a todos y a todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!